La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Diego Rivera siempre se rodeaba de personas extravagantes. Ya estaba viejo pero tenía una mente muy joven. Me gustaba mucho visitarlo en su estudio. Para llegar había que subir por una escalera muy angosta y atravesar un enorme salón lleno de ídolos prehispánicos. El suelo estaba pintado de amarillo congo, un color que, según me explicó, se utiliza en las casas de gente pobre para ahuyentar la cucaracha y el piojo. En el centro de un gran petate estaba su caballete, su silla de tule y una mesa de madera sin pintar donde mezclaba los colores. En un rincón tenía colgados todos sus judas con cuernos y un letrero que decía, Don't smoke, please, porque a Diego le molestaba mucho el humo del cigarro. Pero conmigo, conmigo hacía una caballerosa excepción. El techo tenía un avioncito, un borrego, varias calaveras colgando y luego había un barandal arriba del mezanín, donde trabajaba la secretaria que le tomaba sus recados. Era una casa completamente sencilla, de muebles baratos, muy mexicanos y todo pintado de azul y verde. Diego era un mitómano profesional. Cuando pintó mi retrato al óleo, para que yo me distrajera mientras él trabajaba, me contó que había tenido un hermano siamés pegado a su barriga y que había llevado muchos años una capa muy amplia para taparlo. El despegue quirúrgico se había hecho sin anestesia en su casa de Guanajuato. Y esto lo decía con la mayor seriedad, jurando sobre la Biblia. También me hablaba de las largas conversaciones con Stalin, a quien nunca conoció. Y me contaba sus aventuras con caníbales africanos de quienes aprendió el hábito de comer carne humana, que según él, tenía un sabor exquisito. El retrato que me hizo no es precisamente lo mejor de sus obras. Salí con un seno caído, una pierna más larga que la otra. Y como yo no quería mostrarme en público de esa manera, me negué a prestarle la pintura para una exposición que hubo en Bellas Artes. Por ese motivo, me dejó de hablar un año. Luego hizo las paces conmigo, enviándome a una rana de piedra con una disculpa. Yo no posee para Diego desnuda, pero él se las ingenió para que mi pecho se transparentara por debajo del vestido. Cuando me casé con Alex Berger, el retrato se convirtió en un problema. No le molestaba el desnudo, en mal dibujado. Para tenerlo contento, quise darle una satisfacción. Un día que estaba un albañil rezanando una pared de la casa, le pedí que me prestara un bote de pintura blanca. Tomé una brocha gorda y en dos por tres le cubrí el seno. Más tarde me deshice del retrato, sin importarme lo que me dieran por él. A pesar de mi retoque, ha pasado por varios dueños. Y ahora, se supone que está en manos de un famoso compositor. ¡Suscríbete al canal!